Tiro de arrastre para Renault Sandero Aquí vamos a ver como queda el tiro de arrastre Queda escondidito, la tubería no se nota Solo se ve cuadrante al fondo Y queda con portacadenas Y tornillo de antivibración Es tubería estructural y soldadura MIG Vamos a mostrar como quedo el tiro anclado De donde quedo anclado y vamos a mostrar Después del portabicicletas como funciona De donde se atornilló el tiro de arrastre Queda con tornillos Grado 8 Con arandela, guasa y por dentro del chasis Queda con una platina De 9-16-12 Que es la que nos ayuda a hacerle Como más refuerzo al tiro y al chasis por dentro Ahí ve de donde queda anclado el tiro de arrastre Los tornillos se sondean Por dentro Y quedan con tuerca de seguridad Ahora vamos a probar el portabicicleta Como funciona Vamos a la capacidad Tiene una capacidad de 75 kilogramos Se suelta con estas paleticas Y ahí el pina en la parte de arriba Y aquí digamos nuestro asistente Él va a probarlo Como la resistencia Funciona para 75 kilogramos Ahora vamos a mostrar Como se montaría la bicicleta Que venga yo monto las Entonces digamos que vamos a probarla con esta Pero pues Con cualquier bicicleta de las más funcionales Lo que haces es desplegar el tubo Suelta las gomitas Las gomitas El patín Gira para ambos lados Acá lo mismo vamos a poner en la barca Tomamos las gomas Tomamos las gomas Que es lo ideal de la bicicleta Que la bicicleta no te vaya a quedar así Así torcida no Ni así torcida no Que vaya a lo más derecha que se pueda Entonces aquí puedes Si quieres grabar es de atrás para adelante La idea es comenzar a jugar con el marco Digamos si lo vas a colocar en esta posición Que la bicicleta se va a derecha En esta posición Que no se va a quedar digamos Porque yo la puedo colocar en otra posición Y la bicicleta comienza a bailar Esa aquí puedes comenzar a jugar con el marco A ver lo gire un poquito ¿Ves? Aquí me gire el patín Y comienzas Con las gomas apretarlo Esta es una gomita de caucho Que se va a estirar Aquí digamos lo mismo La puedes estirar hasta el punto que quieras Que ya se queda apretadito Al igual si te dan una de repuesto Por si se te llega a dañar alguna vez Con demasiada tensión Esa es una corredita Una de las correditas de respaldo Se coloca aquí en la llanta Para que la llanta no vaya Y otra se coloca aquí con el pedal Para que la bicicleta no baile acá Que ya le vamos a explicar Como quedaría Miren por lo menos desde atrás Un poco la viniga No queda saliéndose la llanta Ni de aquí del espejo Ni de la parte de acá tampoco A ver Entonces vamos a amarrarlo primero Aquí lo que vamos a hacer Amarrar La llanta ¿Para qué? Para que no nos va a pegar Cuando las bicicletas son más grandes Entonces La tengo acá Y la apretamos a correr Acá Vuelvemos y la apretamos aquí Por la clavilla Y ya la apretas con suficiente tensión Y la pegas en la amarradita Si quieres Como para que no se vaya De que el pedal Ahí ya la bicicleta No nos voltea ¿Sí? Y la otra La amarras de aquí del pedal Acá De aquí del pedal La amarras acá Para que en la frenada Ella quede firme Así funciona Digamos Si necesitamos abrir algo Del baúl ¿Qué se hace? Digamos Y soltamos acá las peras Y aquí podría acceder al baúl En esta forma ¿Y está bien tu pedal? Está bien, está bien Pues aquí ya Ahí pasa a pegar ¿Ves? Ahí puede acceder al baúl Va a volver a cargar las bicicletas Llega ahí Doblas el porta para allá Le colocas otra vez el tornillito Apera tornillo En los casos el tornillo Ahí ya pasó Y con la otra perineta Apreta la carga Así queda el tiro de arrastre Y el porta bicicletas Para un Renault Sandero Instalado en Tapiforrosas La marca es P7A.com Tiene garantía de un año Y así queda montado Miren como queda separado el carro Que vaya lo más derecha Que se pueda Entonces aquí puedes Si queda grabé desde atrás Para adelante La idea es comenzar a jugar Con el marco Digamos Si lo vas a colocar En esta posición Que la bicicleta se va derecha En esta posición Que no se va a quedar Porque yo la puedo colocar En otra posición Y la bicicleta Comienza a bailar Aquí puedes comenzar a jugar Con el marco Lo gire un poquito Y comienzas Con las gomas Apretarlo Esta es una Una gomita de caucho Que se va a estirar Aquí digamos lo mismo La puedes estirar Hasta el punto que quieras Que ya haga que quede apretadito Al igual si te andas de repuesto Por si se te llega a dañar Alguna vez Con demasiada tensión Esa es una corredita Una de las correas de respaldo Se coloca aquí en la llanta Para que la llanta no vaya Y otra Se coloca aquí con el pedal Para que la bicicleta no baile acá Que ya le vamos a explicar Cómo quedaría Mire por lo menos desde atrás Un poco y la viniera No queda saliéndose la llanta Ni de aquí del espejo Ni de la parte de acá tampoco A ver Vamos a amarrarnos Primero Aquí lo que vamos a hacer Amarrar Las llantas ¿Para qué? Para que no nos va a pegar Cuando las bicicletas son muy grandes Entonces Lo que voy acá Le apretamos la correda Acá Volvemos Y la apretamos aquí Por la clavilla Y ya la aprietas Con suficiente tensión Y aquí ya son amarraditas Así que es Por la que no se vaya De que no se vaya a volver Ahí ya la bicicleta No nos voltea ¿Sí? Y la otra La amarras de aquí Del pedal Acá De aquí del pedal La amarras acá Para que en las frenadas Ella quede firme Así funciona Digamos Si necesitamos abrir algo Del baúl ¿Qué se hace? Digamos Y soltamos acá Las peras Y aquí podría acceder al baúl En esta forma ¿Y está abierto el pedal? Está bien, está bien Pues aquí ya está Ahí pasa feo ¿Ves? Ahí puede acceder al baúl Va a volver a cargar las bicicletas Llega ahí Doblas el porta por allá Le colocas otra vez el tornillito Apera tornillo En los casos el tornillo Ahí ya pasó Y con la otra Prendas de apretar el carro Así queda el tiro de arrastre Y el porta bicicletas Para un Renault Sandero Instalado en Tapiforrosas La marca es T7A.com Tiene garantía de un año Y así queda montado Mire como queda separado el carro